Música Tomaré con fuerza mi bandera Gritaré por donde quiera Si se puede cambiar Si se puede lograr Nosotros estamos trayendo del departamento de Tietén Sabemos que la gente del departamento de San Marcos Hoy sufre hambre Hoy podemos ver a los niños en albergues Más de 60 niños No podemos estar insensibles al dolor De lo que ellos pasan hoy por hoy Precisamente estamos acompañándolos Para darles un granito de arena Vamos a tratar desde el Congreso Que se fiscalice todo el dinero Que va a salir para los gobiernos Porque no es posible Que cuantas madres solteras nos han hablado Cuantas madres Que quieren que sus hijas Se integren a trabajar Que el gobierno les dé oportunidad En este momento para que puedan integrarse Y salir adelante Ellos no quieren que Tampoco quieren que les regalen Ellos quieren que les den una oportunidad Y hoy más que nunca Es darle la oportunidad A esta niña A esos niños que están acá Hago el llamado A los otros políticos Politiqueros Solo se enseñan cuando hay campaña Ahora es cuando verdaderamente Nosotros los políticos Debemos de salir y decir Aquí estamos Sin hacer campaña política Simplemente ayudar a la gente Que verdaderamente necesita En este momento Que tiene hambre Que tal vez desayuno hoy Saber si va a cenar O saber si mañana va a desayunar Si se puede cambiar Si se puede lograr Valdisón sin miedo al fracaso Con corazón y pulso firme Fuerza que me cambia Desde adentro Que me impulsa